Está en nuestro próximo entrevistado el vicepresidente primero de la DAIA, Waldo Wolf, charlando con el exprimidor. Antes que nada los saludo. Feliz año. Soy Ari Paluch. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo está Ari? Buenas tardes. Feliz año para usted y su audiencia. Bueno, ¿ustedes tenían información de que esto iba a suceder o se han enterado como televidentes, como oyentes, como lectores de la presentación del fiscal Nisman? No, tal cual lo relata usted, nos hemos enterado al igual el resto de la ciudadanía a través de los medios y siguiendo una línea con cómo nos venimos enterando de las cosas que tienen que ver con este tema a lo largo del tiempo. No se olvide que el 27 de enero del 2013 nos enteramos de la misma manera del memorándum de entendimiento con la República Itámica de Irán. Y eso marcó un antes y un después, ¿no? Porque el kirchnerismo, especialmente en los tiempos de Néstor, tenía una actitud que era estimulante con respecto al tema AMIA. De hecho, el fiscal, que ahora es el enemigo número uno del kirchnerismo, era un hombre de muy buena relación con el expresidente Néstor Kirchner. Sí, de hecho, la fiscalía de la causa AMIA es una creación que se da en épocas de la presidencia de Néstor Kirchner. Ustedes, me imagino que habrán revisado, además hay un cuerpo de abogados en la DAIA, pero en función de lo que usted vio hasta el momento, del resumen de imputaciones, de las explicaciones que dan Isman, de los canales de comunicación, y de esta descripción pormenorizada de cómo se habría instrumentado el memorándum. ¿Qué conclusiones sacan? Bueno, le profundizo la información. Nosotros estuvimos presentes en la fiscalía, nos estuvimos presentes el presidente de la DAIA, el doctor Julio Schlosser, el secretario general de la DAIA, el doctor Knoblovich y yo, y autoridades de la AMIA, su presidente, su secretario y su tesorero, para de alguna manera tener de boca del fiscal de qué se trataba esto, porque más allá de que están ya nuestros letrados y analizando la presentación, es una presentación de 300 hojas, hay toda una serie de escuchas a las cuales no tuvimos acceso y que tampoco vamos a tener acceso hasta que el Ejecutivo permita, porque hay secretos de sumario por tratarse de informaciones de personas vinculadas a los servicios de inteligencia y necesita la causa que se levante el secreto del sumario con confidencialidad de los perellantes para analizarlo. Pero he hecho esta salvedad, le digo que es una situación preocupante, nosotros entiendo que estamos teniendo la responsabilidad de la mesura necesaria, es inaudito una acusación con un embargo pedido de 200 millones de pesos sobre la presidenta, acusada de encubrimiento del peor ataque terrorista que ha tenido la República en su historia, con 85 muertos. Hoy estamos con esta profunda preocupación y apegados a derecho, esperando tener más conocimiento de la causa y viendo cómo se va a ir expidiendo el juez Lijo, que es sobre quien recayó ahora mismo. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre el fiscal Nisman? Mire, es importante su pregunta porque nos la han hecho a las autoridades en los distintos medios a lo largo del día. Nosotros somos gente de la sociedad civil y estamos apegados a derecho, no tenemos que opinar. Cuando usted va a hacer una denuncia a la comisaría no se fija si le cae bien el comisario o no, se fija si hace bien su trabajo o no, y si no lo hace bien en todo caso están los canales constitucionales para obrar en consecuencia. Nosotros entendemos que es grave que un fiscal de la República haga esta acusación, no tenemos ningún motivo ni para desconfiar de la veros y limitud de las acusaciones, ni para aseverarlas. Me parece que hay que tener un poquito de prudencia, no se trata de esto de un partido de fútbol, estamos en una Argentina en la que estamos viviendo este modelo. Yo escuché otras voces de algunos actores del oficialismo decir que vamos a apoyar a Cristina. Nosotros apoyamos la justicia, no estamos ni a favor ni en contra del fiscal, ni a favor ni en contra de Cristina. Representamos una causa tan compleja y tan cara a los afectos de la República como es el asesinato de la peor causa de terrorismo que tuvo la misma y entendemos que nuestras opiniones se basan en función de lo que diga la justicia. Así que con mesura hoy estamos acompañando la revisión, el estudio y el análisis de las pruebas presentadas por el fiscal y en el correr de los días nos expediremos tanto nosotros respecto de las mismas como entiendo que debe hacerlo el juzgado que interviene. Yo le agradezco enormemente, Waldo, y vamos a seguir en contacto permanente. Gracias y muy buenas tardes. Gracias a usted. Es Waldo Wolf, el vicepresidente primero de DAIA, consternado y a su vez cauteloso a propósito de haber hecho esta presentación el fiscal Nisman, que ha generado todo tipo ya de reacciones y especulaciones. La Presidente de la Nación ha recibido una imputación, es la primera en su contra, y más allá de esto, bueno, recién la hemos visto presidiendo un encuentro vinculado con el sector vitivinícola, con gobernadores de Cuyo, lo veíamos al sobreviviente del accidente del helicóptero, al gobernador Yoya, y bueno, había ahí una, me parece el kirchnerismo es muy astuto, no da puntadas sin hilo, una muestra de poder clara, una mesa interminable en Olivos, la presencia de las principales figuras del gobierno y la Presidente a cargo, más allá de su lesión en el tobillo, y una posición firme, como diciendo acá estoy yo, ahora de todos modos, hay que ver, como se dice habitualmente, la procesión va por dentro, cómo toma la Presidente esta situación, conociéndola yo creo que dobla la apuesta.